embargo de josé maría gabriel y galán en honor a papá señor juez pase usted más adelante y que entrintos esos no le dé usted ansia no le dé usted mío si venís ante ayer afligila os tumbo a la puerta pero ya se ha muerto embargad embargad los sabíos que aquí no hay dinero lo he gastado en comías paella y en boticas que no le sirvieron y eso que me queda porque no me dio tiempo a vendello ya me está sobrando ya me está geriendo embargales y chacho de pico y esas jocis clavas en el techo y esa segureja y ese cacho el yendro herramientas que no que di una ya pa que las quiero si tuvía que ganarlo pa ella cual izquierda me quitaba a mí eso pero ya no quiero verles ese chacho y esas jocis clavas en el techo ni esa segureja ni ese cacho el yendro pero a ver señor juez cuidadito si alguno de esos esos ha de tocarle a esa cama donde ella se ha muerto la camita donde yo la he querido cuando de ambos estábamos buenos la camita donde ya lo ha cuidado la camita donde estuvo su cuerpo cuatro meses vivo y una noche muerto señor juez que ninguno se ha usado de tocarle esa cama ni un pelo porque aquí lo cinco delante usted mismo llevaos lo todo todo menos eso que esas mantas tienen su el de su cuerpo y me huelen me huelen a ella cada vez que la huelo